¡Hola! ¿Qué tal a todos? De vuelta a Let's Play Terraria. Ok, vamos a continuar aquí. Ah, no recuerdo qué iba a hacer. Ah, creo que era buscar más oro. Creo que era esto, creo que era aquello. No recuerdo. Ah, mi toaleta fuera de mi casa. Ok. Necesito un par de cosas. Ah, no sé. Bueno, voy a... Bueno, para algunos va a ser algo bueno, va a ser algo genial. Para otros no lo sé. No, quítate. Ah, shit. Está vacío. Bueno, voy a vencer al primer jefe. Al primer jefe de... Ah, fuck you. De este juego. Solamente que necesito más lentes. Pero bueno, primero de todos modos, en lo que se hace de noche para conseguir más lentes, voy a... a buscar ese altar demoníaco, que es lo que necesito para poder invocar al primer jefe. Solamente que no recuerdo en dónde está, y pues bueno, si me pierdo, voy a regresar a la superficie. Recuerdo que estaba cerca... Estaba más a la izquierda, ¿no? Ah, chingado. Diablos. Diablos. Ah, un slime amarillo. No, fuck you. Ahí está. Oh Dios Bien, no sé Cuánto me vaya a tardar Depende del mismo juego Que me deje Pues conseguir lo que necesito Bueno, son 3 de la tarde Mientras voy a buscar ese altar No recuerdo en qué dirección está Pero creo que es hacia la izquierda Así que ya voy Cierto, ya puedo correr Fuera señor conejo Wow Aquí No, aquí ni llegué tan lejos Ok, entonces más para la izquierda Puede ser Vamos Ah, no me dice los minutos ¿Será porque es el de cobre? Puede ser A ver, es acá abajo Sí Ok, entonces Ya nada más tengo que conseguir Más lentes Para invocar al primer jefe Que es el ojo de Cthulhu Eso Vamos a poner Unos arbolitos por aquí Ok Ok Sé que me ausenté demasiado Muévete Interrumpes mi construcción Ok Sé que me Tardé de... Ah, tiene que haber pasto Me ausenté demasiado Pero pues Yo ya lo había mencionado Y pues son cosas Un poco personales Bueno Muy personales Ah A ver Tarde Pero Estoy un poco de vuelta No aseguro que vaya a estar aquí mucho tiempo Tampoco Porque Pues les había mencionado Tengo que encontrar trabajo Por lo mismo En las cosas personales Ah, pero Voy a intentar Grabar de vez en cuando Video 2 No lo sé Dependiendo del tiempo que tenga Muévete Y pues así Ya Regresar al ritmo Que ya tenía Antes de De Ausentarme Estas dos semanas Ah No sé Cómo lo vean ustedes Ah Pero bueno Ya quiero que se Que oscurezca bien Quiero que salgan Esos malditos ojos Molestos Que siempre Me salen Que casi me matan En un video Salen más Esas malditas Babas Bueno De todos modos Las necesito Aquí Que idiota Aquí usé bastantes Yo recuerdo Haberte Haber guardado Más Más Lenta Wow Más lentes Más de dos Ow Fuck you Ok Ya es de noche Bien Esperemos Esperemos Otro poquito Vamos a plantar Otra de estas Eso Ok Nada más Tengo que esperar Esos malditos ojos A que vengan A unos slime No Yo quiero ojos Ojos Ojitos Ow ¿Cómo puede ser posible Que No salgan Salen más zombies Fuck you Me voy a tardar Ajá Bueno No me asegura Que este ojete Vaya a tener Lentes Que me regale Pero Es un inicio Ven aquí Ven aquí Ah Chingo ¿Cuánto le queda? A un golpe Hoy Fuck you Ok Ya me dio lentes Bien Me hacen falta Otros Tres Y esos Torpes No me van a dejar Conseguirlos Porque son muchos Enemigos Fuck you Man Fuck you Ya no llegas Ya no llegas Me la pelas A ver Vamos a ver Si me adentro En la oscuridad Saldrán No sé Ay casi me caigo Ah chinga Vaya No sé Donde puedan salir Más ojos A lo mejor Tengo que ir a ese lugar Donde me encerraron Aquí no Al otro Ajá Otro Ven aquí Oh son dos Bien Fuck you Fuck you Vengan aquí Vengan aquí Más abajo Más abajo Oh rápido Aquí viene el zombie Fuck you 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 Wild shackle Ah no me dieron lentes Malditos tacaños ¿Qué hace esto? A ver Puedo equipármelo ¿Va a regresar otro Un poco o no Ok zombies ¿Va a regresar otro poco o no? ¿Va a regresar otro poco o no? Ok zombies Déjenme en paz Yo quiero ojos 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 Ajá Ok 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 otra Toma Toma Ven aquí Baja Oh son dos Bien Ah Bien Me hacen falta dos Vamos a ver Vamos a ver Muere Necesito más ojos Oh señor conejo No haga eso Pensé que era un enemigo Ah ya no Ya nada más tengo de estos Ah bien No más arriba Y Oh vale Que eso Oh si está mejor Ah ya más Tela araña Pero Bueno Necesito más ojos Un par De lentes Para ya poder Invocar Al primer jefe Pero nada más No aparecen más ojos Y luego Si aparecen Son bien tacaños No me dan nada Oh mira una estrella Ah Hay un zombie Todavía me acuerdo De la primera vez Que jugué Este Este juego Terraria Ajá Bien Ven aquí Ven aquí ¿Qué crees Que no te alcanzo? Es que no te alcanzo Estándale Está allá arriba Toma Oh fuck Pues de que Te alcanzo Te alcanzo Pero Ah shit Muévanse No te doy Maldita sea Te mueves un buen Quítate 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 Necesito yo más Al ojo Muévanse Ah si Ahí hay otro Pero Pero quítense Maldita sea Bien Otros lentes Ya nada más Uno Y supongo que este Me los va a dar Vamos a intentar atinar Fuck you Fuck you Fuck Fuck you Ah no No puede ser Maldita sea No me dio nada Maldito J Caño Cuanta sangre Este juego es muy violento Ok ya nada más necesito un ojo Si se me acaba la noche Y no consigo lente Oh dios mio Ah Voy a tener que conseguirlo Fuera de la grabación Au Fuck you Fuck you Ok Me comen maldito champiñón Y no me hago grande Ok Solamente me hace falta Un lente Bueno si llego a conseguir el lente Y se me acaba la noche Para Bueno no creo que me alcance Unas cuantas horas Necesitaría Como 4 o 5 horas Tiempo de terraria Vamos Espera No me puedo ir Sin Conseguir el último lente Ajaja Bien Ven aquí Vamos Ven 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 para acá Baja Chingao Ah Cuanta falta Quince Vamos Uno más Baja Baja No te Quédese Allá arriba Ya se va a acabar la noche Necesito tu ojo Ah Ahí está Ah Al fin Bien 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 Ahora sí A craftear el objeto Bien Ven aquí Ven aquí Ven aquí No Ven aquí Allá va Apúdrete A ver Soy más rápido Ah Chingao Estúpido zombie Mévete 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 Otra estrella Vamos Rápido Ahí está Creo que ya tengo suficientes estrellas para No Otra 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 ¿Qué haces aquí? Ah No me No me Ibas a dar Dos modos Un Lente Pero bueno Ya tengo todos Y puedo craftear aquí Esto que es Ups Un ojo de mirada sospechosa Para invocar Al jefe Que se llama Ojo de Cthulhu Lo malo es que solo se puede invocar de noche Lo bueno es que Me vale un reverendo pepino Porque necesito crear primero una arena para vencerlo Otro ojo Ven aquí O son dos Ven aquí Ven aquí Ven aquí No Ah Fuck Se me escapó Bueno los dos Malditos ojos Y ese zombie se quedó ahí atrapado Que pendejo Ok Entonces Voy a preparar la arena Dejen consigo más madera Obviamente yo lo puedo vencer sin Sin arena Pero Para que ustedes sepan Cómo hacerle ¿Qué? ¿Qué carajos? ¿Por qué no salían ustedes? Quiero más slimes ¿Qué acaso le tiene miedo a la mafia slime a mí? ¿Me tiene miedo? Oh shit Holy shit Al parecer Ya descubrí su punto débil Así que Voy a impedir que Vuelvan a matar al señor conejo Siempre lo atrapan Yo no sé qué Se traen contra el señor conejo Ok Ya llegamos Bien Entonces Vamos a hacer Vamos a ver si tengo espacio acá Oh bien Señor conejo sigue aquí Más le vale seguir aquí Oh señor conejo Se sabe duplicar Nada más debe haber un señor conejo Así que No me importa cuántas veces se duplique Solo debe de haber uno Y ahí vamos a hacerlo aquí En esta parte Olvida de Dios Que ya No he conseguido más corazones Más este Cristales de vida O life crystals O como se llamen Como lo tengan el idioma En todos modos Yo lo tengo en inglés Así que Life crystals Está bien para mí Vamos a terminar de Hacer esto Y Vamos a ver en la siguiente Parte de este video Bueno de esta serie De este let's play Vamos a tapar aquí Tiene que ser un piso plano Bueno no No tan plano Pero plano Si entienden A ver Vamos a hacerlo hasta aquí No necesito demasiado espacio Pero bueno Vamos a Plantar un poco de esto Ups Ok Y otro Y otro Y otro Y otro Y acá arriba más Ya está vacío No pueden crecer árboles Si no hay bellotas plantadas Ah ok Entonces los veo en la siguiente parte De let's play Terraria Hasta la próxima Holy shit Me equivocé de botón